Un día yo me levanté, no sé bien ni dónde coño fue Estaba bastante cabreado, amargado de pensar en ti Todo está mi mente, todo está mi piel, todo es paranoia o yo que sé Es una miseria, rebajarse así, pero tu soberbia mantensé Yo creí estar recuperado, pero justo entonces oturrió Sonriéndome de medio lado, tu fantasma se me apareció Todo está mi mente, todo está mi piel, todo es paranoia o yo que sé Es una miseria, rebajarse así, pero tu soberbia mantensé Todo está mi mente, todo está mi piel, todo es paranoia o yo que sé Es una miseria, rebajarse así, pero tu soberbia mantensé Eres el rey, el rey del ron Eres el rey, el rey del ron El rey del ron ¡Opa! Bueno Tenemos tiempo, tiempos de lucha, tiempo de guerra Tiempo de hambre, tiempo de dolor, tiempo de mierda Y en este puto tiempo ¿Qué vamos a contar? La guerra solo es un negocio Y es de cuatro, cuatro hijos de puta Y es de cuatro, cuatro hijos de puta